Vete, hago PSK Dale amigo, hasta los 5 Pone el de 1v1 ¿Cuál es ese? ¿El de 1v1 o el que construí? No, el de 1v1 Ah, en 2 construí ¿Lo tenés? El que construí o el que dispará No sé cuál es amigo Acá este, ahí lo estoy poniendo Dale gato, vamos a jugar por algo Vamos a jugar por algo si te da la sangre Por una sub Uh, pero yo no sé agregarla al sub Y el alto quilombo, por una skin Por una skin Listo, dale Dale gato ¿Y esto? Ah si Dale gato, a ver si la gente confía en mi A ver si la gente confía en mi Si pierdo, digo que me dejaste ganar Yo estaba saludando a Thiago, pero no era a vos boludo, era a otro Thiago Está el Cristian esperándote ahí para cortar este gato, ya fue, manija de mierda ¿A qué hora me he chupado la pija más o menos gato? Como para saber más o menos un horario que especulemos No 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 Una pamba amarilla y un subfosil azul, fue Te cago a piña No 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 Venite No Pará gato, no encuentro la pampa amarilla, la conch de tu madre Acá está Vos que nunca a foco Mirá que raro, boludo, metiendo esas cosas en el culo de tiempo inmemorial Dale gato ¿o? empezamos Dale No gato, me retosquee, me retosquee, tengo alto miedo. Gato, ¿qué me estás chupando los huevos? ¿Qué estás haciendo? Ay, amigo. Amigo, no tengo balas, pero lo que tengo son bolas. Amigo, ¿qué estás haciendo, Tiago? Estoy concentrado. Gato, me estás chupando los huevos, ¿qué estás haciendo esto? ¡Amir! Gato, de mierda, deciste que me mate un gilder como Chali, boludo. Y estábamos jugando a los cinco. Ay, ay, ay. No, no tengo balas de nada, amigo. No tengo recargado nada. No tenés balas de nada y ahora tenés bolas en la cara. No tenés pelotas. ¿Vos no tenés pelotas en la concha de tu madre? A los picotazos por ti. ¡No, no! A los picotazos por ti. ¡No, la concha de tu madre, amigo! ¡Estaba uno de vida! ¡No tenés la vida! ¿Qué decís tonto? ¡Ay, si, 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 si! ¡Esto da! ¡Qué chupapija! Amigo, te están recantando. ¿Qué me estás haciendo, amigo? Yo estoy rec concentrado acá, boludo. Está bien, está bien. Que lo desconcentre. Me dan un skip. ¡No, me caí! No te gano un skin ni de onda, Chali. Amigo, la skin que tengo puesta me la gané. Sí, ¿a quién? ¿A quién? ¡A vos! ¡Qué estúpido! ¡Ay, no me salió! ¡Uy! ¿Cómo que me he hecho cuerpo? Me está pajeando, me está pajeando. No sé qué me está haciendo, boludo. ¿Qué estás haciendo en ti, puto, boludo? Es tuyo el cono. Es tuyo el cono. ¡Para, gato! Que estoy reconcentrati. Qué chupapija que es, boludo. ¡No! ¡La coche de tu madre! ¡Me mato de nada! Mirá, y lo mato encima, y lo mato. ¡No! ¡No, amigo! ¡Qué otcote! ¡Qué gato que es! Amigo, te estoy rompiendo la cola. Dale que me ganas un skin, eh. Dale, dale. Vamos. 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 No, me caí. Me subo de nuevo porque soy retramposo. Mira, vos cómo me picoteás. Mira, vos cómo me picoteás. Vamos. Ah, yo no tengo fusil, gato. ¿Cómo que no? No, gato, no tengo. Creo que sos boludo. Sí, tenés que matar sin fusil. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¡No, te caíste de nuevo! ¡No, boludo! ¡Vos tenés fusil! ¡La concha de tu madre! ¡A mi ver! ¡A mi ver! ¡Busca fusil, hijo de puta! ¡No! 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 ¿Dónde hay un fusil? Por acá. ¡Buscal a Oscar! ¡Uhh! ¡La de Oscar! ¡Buscal a Oscar! ¿Cuánto vamos, gato? ¿Dos a dos? ¡Dos a dos! ¡No! ¡Me cagué! ¡No! ¡Qué atrevido! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada bueno! ¡Más guachín! ¡Nada bueno! ¡Nada bueno! ¡Nada bueno! ¡Ale guachín! ¡Guachín, empire! ¡Guachín, guachín, guachín! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale guachín! ¡Dale guachín, guachín! ¡Dale guachín, guachín! ¡Eso es lo que sos para un guachín, guachín! ¡Guachín! ¡What the fuck! ¿Cómo me gané esto? Soy veloz, soy como un rayo ¡Ay! ¡No puse techo por hacerme el piola! ¡Qué raro el spamita McLean, eh! ¡Olé! 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 ¡El techo también es tuyo! ¡Ay, amigo! Pensé que te mataba ¡Claro! ¡Yo también pensé que me mataba! ¿Cuántos vamos? ¡Uhh! ¡Tamo impactados! ¡Ah, no! ¡Tres, tres! ¡Pará, para, para, para! ¡Dale, dale! No, pará, 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 estoy recargando. Dale. Un, dos, tres. ¿Qué? No, lo que esterré. Mal. Uy, comí. No, vamos. Uy, ¿dónde estás, hijo de puta? Uy, comiste. Cato, vos no tenés mini eso, ¿no? No. ¿Vos? No, no, no tengo, porque pensé que tenías. Ah. Mirá cómo salta la ficha del pedazo de cagón, pú. ¡No, gato! ¡Ay, tu madre, gato, mío! ¡Ay, la concha de tu madre! Dale, tengo match point. Dale, dale, dale. No, me caí. No, volví. Nah, gato, pero eso no lo podés usar, hijo de puta. ¿Cómo que no, gato? ¡Ay, te quería picotear! Toma, y te picoteo igual, cumplo mi palabra. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Era a los seis, gato. ¿Qué? ¿Cómo que era a los seis? La concha de tu madre. Era a los seis, gato. Otra más, creí que... No, bueno. Era a los seis. Esa no valió porque yo te quise picotear. A ver, para, para, para. No, para, para, para. Vení, vení, vení. Tengo que recargar. Pumbi. ¡Mira vos, amigo! Eso por querer hacerme el piola, boludo. Amigo, te hiciste el piola con tu gente y... Nada, boludo. Quedate como un panflip. No. Me raro asusté, amigo. ¡No! ¡Ah! ¡Lista, lista! ¡Ya está, amigo! Ya está, bien de tu puta vieja, boludo. Listo, amigo. Quiero mi skin en... 0,1,1. ¡No, no te la voy a pagar, gato! Era re-kill. ¿Cuál era la concha de tu madre? Era re-kill. A ver, elegí una bien facha, la concha tuya. Mira vos, qué pedazo de guache. Amigo, encima, siempre que jugamos por skin, una vez me ganaste nomás. Cuando jugamos normal, te rompo el culo todos los días, boludo. A ver, cuál está cheta, cuál está cheta. Y no sé, cuál me decís que está piola. Esta, mirá, del 800. No quería pagar nada. No quería ser de goma, hijo de puta. No sé cuál hay, a ver. Che, acá van de salir unas paredes, piole. Sí, acá van de salir. Pero dale, elegí rápido, gato, que me tengo que ir. A ver, bancá, bancá. Pará. Dale, la concha de tu madre. Esa bruja, bruja... Ah, bueno, pará, hijo de puta. Bruja surfera. ¿Cristal buceadora? ¿Cómo? Esa que dice cristal... A mí me aparece como cristal buceadora. La de Anteojo. Creo que la tenés vos. Es una que tiene un... Dos colitas. No, esa no. Sale 1200. No, 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 es la... La que tiene cuernos. Tiene dos estilos. Ah, tu vieja. Ok, dale, dale. Tiene un estilo rojo y negro. Y otro rosado y negro. Fíjate. Pedazo de hijo de mi puta que so, amigo. Ay, amigo, cómo te he cogido otra vez, bato. No puede ser, no puede ser. No puede ser que siempre es lo mismo con vos, gato. Me apotás y te rompo el objeto. Bueno, gato, te llegó, ¿no? Listo, me puedo ir tranquilo. No me llegó, ¿eh? ¿O me llega? ¿Cuándo me tiene que llegar? ¿Te llegó, gato? ¿Cómo? ¿A dónde? Chali ya tuvo su regalo, decía. Acá no aparece nada, ¿eh? Fíjate, gato. No, no me aparece gato. Sí, bludo. O bueno, cerrá y abrió el juego. No, bueno, pero dejo de hablar. Bueno, igual está. Chilling. Chilling, William, brother. Después mirá el clip, gato. Te tiene que llegar. Reiniciá. Acá la gente me dice que reinicie. ¿Reinicio? Bueno. Dale, puto, nos vemos después. Bueno, ahora sí.